Música Una felicidad enorme, una añoranza de muchos años de trabajar siempre en negro y que nadie reconozca tu trabajo y gracias a Dios ahora lo tengo y a este gobierno. Yo quería decir que trabajo de los 28 años, tuve que dejar hace dos años por la columna, pero siempre o cuidé enfermos o cuidé niños, también trabajé limpiando casas, hice muchas cosas. Trabajé en una casa de velatorio, he hecho pero miles de cosas, miles, 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 pero siempre en negro, nunca, nunca nadie te valoró, viste, como para decir, bueno, te vamos a poner en blanco para que el día de mañana no, y bueno, siempre tenés que bajar la cabeza y seguir trabajando, porque vos lo necesitas, lo necesita tu familia. Con el retroactivo, revoqué, ya te dije, y puse las cerámicas, ahora estoy tratando de poner el gas natural, hoy justamente me enteré que me llegó la tarjeta argentina, así que voy a poder poner el gas, gracias a Dios. Y este, bueno, y los primeros soldos, el primer gusto que me di es comprarle unas zapatillas de marca a mi nieto, que lo amo con locura, que lo crió hace cuatro años, junto con mi hijo. Salir un día salimos a comer, toda la familia, y ahora mi marido y yo estamos más tranquilos. Salir un día salimos a comer, toda la familia, y ahora mi marido y yo estamos más tranquilos.